buenos días amores pues nada aquí estoy preparando el desayuno como veis aquí ya no hay la tetera del té con hierba buena y acabo de hacer el hercia y aquí tengo otra haciéndose el fuego se me ha quemado un poquito por esta cara que me entretenía haciendo otra cosa pero por la otra cara está bien no se ha quemado solo se ha tostado un poquito mira si os fijáis por esta cara está bien y ya está vamos a seguir estas están bien como veis no se han quemado las recetas de la hercia la tenéis en creo que dos vídeos anteriores a este bueno amores acabo de salir voy a ir con jenna a la gron plus espero que me escuchéis bien me he puesto el micro y no podía dejar de grabar aunque no tenía me sentía mal y todo mañana es 31 sé que va a estar más lleno y y luego no va a ver no va a ver las luces ahí tal que se encienden y tenía que grabar porque cada año lo hago cada año grabó la gron plus y tenía que grabar así que nada vamos que nos vamos y he dejado hasta las cinco de la tarde que nunca sólo sale esta hora sólo para grabaros para que veáis que soy importante para mí vamos que nos vamos voy a grabar Mirad esta bandeja más enamorada, a 9.95, y luego está esta A7, mirad este marco de fotos, y esta lámpara. Voy a añadir unos especieros de estos que me hace falta, no hay nada nuevo que yo vea por aquí, si yo veo algo nuevo lo grabo. Mirad este modelo que han metido nuevo, está por aquí, este es el que han metido nuevo. Muy bonito, en forma de corazón, y es barato, 4.95. Precioso, ¿eh? Esta es la que he grabado ahí en la entrada, A10, precioso también. Si fuese de hora la cogería. Hacer plata no me convence. Estas cajas para guardar me encantan, ¿eh? Que salen... El grande 3.50, el mediano 2.50, y el pequeño 1.50. Pequeño 1.50. Mediano 2.50, son una monada para organizar, y el grande 3.50. Me encantan. Y luego estos tres que son para decorar, que también lo usan para buffet, por 10, es una monada. Mirad, le voy a coger este juego de guante y gorrito de mini, a las niñas, por 3 euros. Está muy bien. Los guantes los veo un poco grandes, pero da igual. Si no le sirve ahora, ya le servirá, me gusta mucho. Y ya estoy por 3 euros. Ha llegado el metro, así que nos vamos al... al... al de Brooker. Mirad, amores, ya estamos en la plaza de Brooker. Os voy a ir grabando todo. Está conmigo Henen. Henen está corneciendo el carro de las niñas, porque sin ella no podría. Y yo voy a grabar la Grand Place. y por nada, vamos que nos vamos. ¿Vamos por aquí? ¿Qué? Bueno, vamos por ahí. Venga. Ve que se había girado. Estamos ya en la Grand Place. Disculpadme la forma de grava, que me da miedo por el móvil. Que está la cosa mal. Y hay mucha... Este móvil es car, me da miedo que me lo roben esta zona. Aunque la verdad es que he visto ya tres veces al coche de policía por aquí. Pero van en coche, no van andando. Estas son las tiendas de souvenir. Mirad. Chocolatería. Os voy a enseñar un poco por aquí. Chocolate caliente. Mira, este tiene de souvenirs de Bruselas. Un poco de todo. Se ha roto la bolsa. Se ha roto la bolsa, Hannah. ¿Entonces das cuenta? De la acción. Mira, esta tienda de souvenirs. Mascarilla. Típica. ¿Eso qué es? Es Piquilus. La tienda de las galletas. Tienda sube. Mira, la tienda de chocolates. Leonidas. Luego compramos un par de chocolates. No hace falta que te acerque. Se acercan para que lo cojan los niños para que lo tengan que comprar. Se lo hacen a poste y luego eso al rato se para. Firdaus, siéntate bien. Mira, te voy a llevar a ver la tienda. Firdaus, siéntate bien. 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 Mirad, estamos en la Gromplast, amores. Vale, lo voy a alejar un poquito. Esta es la Gromplast. Mirad el árbol. Típico de las navidades. hace mucho frío mirad amor, es el árbol de navidad de la Gromplast que bonito, feliz fiesta a toda mi seguidora y próspero año 2021 y esperemos que se vaya todo esto ya y volvamos a la normalidad mirad que bonito ahora se va a encender vamos a poner una vez, os voy a enseñar el Belén si puedo llegar ahí vamos Hanna mira que bonito vamos a mirar el Belén y en un rato se van a encender las luces y yo los voy a grabar con la música se van a encendiendo luces en el edificio según la música quiero grabar el Belén mirad que bonito hay animalitos de verdad creo ah no voy a grabar que bonito mira los reyes magos parece es de tamaño real el Belén pero no son de verdad pero parecen muy reales hace muchísimo frío mañana va a nevar esta noche ahí no me puede quedar hasta grabar hasta cuando se encienden las luces disculpadme pero se puso a llover muy fuerte y no tuvimos que ir estaba súper diluviando hace mucho que no os doy la cara os voy a dar un poquito la cara aquí estoy aquí estoy en la Grom Blas mirad el árbol mirad mirad qué bonito mirad espero no están mareando os voy a seguir grabando a ver no sé ahora se encienden las luces voy a grabar un poquito por aquí las tiendas que hay aquí de souvenirs y tal y luego volvemos si eso y os grabo si es hasta las 8 no voy a poder quedarme porque es muy tarde pero si es antes al final resulta que hasta las 8 nosotros queríamos dar una vuelta por las tiendas y volver para grabar un ratito pero empezó a llover y a granizar y nos vinimos mirad esto es como una sala de 3D o 4D como se diga y ves toda Bélgica con esas de estas gafas mirad por aquí las tiendas de souvenirs ay que bonito mirad que pañuelos más bonitos por 30 euros por 30 euros mira ese 45 son muy bonitos son de seda lo que bio e es como un zocos cerrado con tiendas de souvenirs El que tiene pelo Exagera Son de marca Son de marca Mira, sushi Tengo curiosidad por probar sushi ¿Tú lo has probado alguna vez? ¿Qué quieres? Vale Mira, estoy aquí Encontré una tienda de De trípodes Y me había dicho 25 y se lo he dejado en 20 Es con control de USB Aquí Y me ha parecido bien Me lo voy a llevar Porque no tenía trípode Como sabéis Este es a 25 Me lo he dejado en 20 20 15 Y 15 Dame la mano Vamos a comprar casca Mira, estamos aquí para comprar unos churros Vamos a coger la fila Vamos a comprar casca Para toda Hay que hacer fila ahora ¿Qué mamá? No, no mamá Estoy esperando los churros Enfócate Está lloviendo Mira, tiene muy buena pinta Como decía Mira, qué buena pinta Como decía, mira qué buena pinta Esto es un chocolate típico de aquí de Bélgica Mirad La caja esta vale 108 euros en rebaja ¿Ves? 27 euros una Pero si te llevas 5 Te vas en rebaja 108 Está bien Chocolate belga Buenas amores Nos vamos ya para casa Está a punto de robarme el móvil Ahora mismo uno Gracias a Dios que me he dado cuenta Y se ha salido a tiempo Pero está a punto de robarme el móvil Así que por eso nada Nos vamos a casa Voy a editar el vídeo y lo subo Estoy en el susto en el cuerpo Vamos hasta que no entro a casa No me quedo tranquila ¿Cómo está la cosa de insegura? Es que le he notado Como me metí la mano en el bolsillo Para cogerme el móvil Menos mal que me he dado cuenta Y se ha salido O sea, se ha salido del metro Cuando ha visto que me he dado cuenta Me ha abierto el bolsillo de atrás Que no tenía nada ahí Creo, vamos, creo que no tenía nada No sé si lo tenía Se la lleva porque no hay nada Gracias a Dios que no me lleva los airpods Que siempre me los llevo Y los pongo en ese bolsillo Y no me los lleva hoy Y menos mal que no se ha llegado el móvil Porque con qué os grabo Otra vez compro un móvil Recién he comprado este con 1400 euros Hace poco Nada, llegó aquí un paquete de mi marido Que le había pedido yo un chaquetón Eh, salando Ya llegó justo con el frío Que hoy va nepa Y nada, voy a intentar Editarlo ahora En directo y subirlo ¡Suscríbete!